Buenas noches, bienvenidos al show 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 No tengo historia, no tengo Dios Esta es mi gloria, mi cielo, mi infierno, mi suerte Nadie mira con mis ojos Nadie siente con mi piel Condenado a mi destino Soy mi sombra en este chip Yo soy mi patria, yo soy mi ley Tengo mis nombres, tengo mi Dios Esta es mi gloria, esta es mi fe Yo soy mi historia, pasado, presente, futuro Gracias Adiós Gracias